Ok, vamos con este videito en cuanto a relaciones humanas, ok? Un poco para que ustedes entiendan. Cuando nos encontramos con una persona medianamente relevante y trascendente, esta persona lo que va a tratar de hacer es meter el cuño de su valor personal. Escúchenme, siganme porque esto es muy importante, ok? Los que están estudiando psicología, sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, esto es muy importante, lo que les voy a trasladar, ok? Catedráticos universitarios que me escuchan muchos, escuchen esta fracción de mi discurso, ok? Al encontrarse con una persona de difícil interacción, esta persona lo que va a pretender es hacer lo siguiente, va a tratar de trasladar su valor al proceso de interacción, ok? Ese valor trata de generar una suerte de sometimiento sobre el interlocutor, en este caso sería yo. Yo me encuentro con un sujeto que me quiere imponer un valor. Ahora bien, en mi caso, por supuesto es mucho más fácil, es una situación mucho más dúctil, ok? Yo estoy en capacidad de reconocer la tendencia que está aconteciendo. Este sujeto me está tratando de imponer un valor. Ese valor busca, escúchenme porque esto es muy importante, ese valor busca reducir mi respuesta de tal manera que yo quede sustraído a las decisiones que mi interlocutor empiece a tomar. Es decir, no solamente mi interlocutor quiere dar cuenta de su jerarquía y su ascendencia sobre mí. Escúchenme, Universidad Adolfo Ibañez, Universidad Pacífico, Universidad de Chile, gente muy capaz. Escúchenme, catedráticos, esto es muy importante. No solamente quiere imponer esa jerarquía, sino que además quiere trasladar su constructo teórico sobre la plataforma de mis alcances conceptuales. Es decir, me quiere someter, me quiere dominar. ¿Cómo me domina? Me domina a partir del valor. Se asigna un valor a sí mismo o a sí misma y de esa manera empieza a conducir, escuchen la frasiología que estoy utilizando, empieza a conducir los hilos de la interacción, en este caso del diálogo, en este caso del discurso. El discurso que traslada la persona con la que yo me estoy encontrando, sea una negociación, sea una resolución de un tratado internacional, sea un diálogo gregario, puede ser un diálogo gregario, o un encuentro en una plaza pública con una persona desconocida. Este intento de impeler una jerarquía sobre mi persona tiene por objeto no solamente imponer sus conceptos, sus entendimientos o entendimiento de la sociedad, de la realidad, en este caso de su realidad, sobre mi realidad. Entonces, no solamente esta persona empieza a manejar la posición del diálogo, sino que además sus hipótesis de discurso empiezan a sobreponerse sobre las mías, de alguna manera se juxtaponen sobre cualquier respuesta que yo esboce. Es decir, no importa lo que yo diga o no diga, la jerarquía de su discurso se impone sobre la mía, porque se ha asignado un valor que considera real. El valor que esta persona se asigna es considerada por esta persona una realidad fáctica. Ahora bien, aquí tenemos un problema. ¿Dónde aparece mi respuesta como interlocutor? ¿Dónde aparece mi respuesta como interlocutor? Mi respuesta como interlocutor va a aparecer en el preciso momento en el que yo diga no estoy de acuerdo. Y al decirle a esta persona no estoy de acuerdo, lo que yo estoy haciendo es rechazando el valor de esta persona. Para rechazar el valor de una persona a partir de su discurso, yo tengo que estar en capacidad de entender cuál es la plataforma sobre la que se apoya esta persona y cuál es el destinatario. Porque quizás yo no sea el destinatario de su discurso. De modo que mi reacción debe ser no solamente desentrañar el verdadero valor de esta persona o desarticularlo, sino a partir de una respuesta sólida bajar lo de la escalera. ¿Cómo lo bajo de la escalera? Siempre lo voy a bajar de la escalera a partir de recoger sus hipótesis y devolvérselas no solamente medianamente disueltas, sino con la capacidad de hacerle daño. Es decir, yo recojo sus mismas hipótesis, se las devuelvo y lo lastimo. Al sentirse lastimado, mi interlocutor que trató de asignarme su propio valor por encima mío termina reconociendo a un enemigo potencial. Cuando reconoce a un enemigo potencial, entonces arriba a un estado en el que prefiere y decide colocarse a la altura de su interlocutor. ¿Ok? Al encontrarse a la altura de su interlocutor, toma la siguiente decisión. Es mejor que dé un paso hacia atrás. Porque si doy un paso hacia atrás voy a poder entonces todavía volver a atacar. Pero cuando identifica que su interlocutor, y en este caso yo, le está devolviendo sus propias hipótesis transformadas en un contragolpe, esta persona que en algún momento trató de asignarme un valor que creía que tenía por encima mío, termina por darse cuenta que está dialogando, que está interactuando con una persona más diabólica que él o que ella. Esas son las relaciones humanas. El ser humano parte del principio de que es superior a los demás. Es por eso que muchas veces se termina yendo de bruces. es por eso que las relaciones humanas son difíciles. Es por eso que la mejor actitud que uno debe tener en cuanto a relaciones humanas es escuchar. Por eso a mí siempre me gusta escuchar a mi interlocutor. Quiero saber qué cosa es lo que pretende comunicar. A partir de ahí trato de establecer una relación que esté al mismo nivel. A más que me pida a más que a mí me pida que le traslade mi observación al respecto de lo que está aconteciendo. Eso es diferente. Me está pidiendo un consejo. Me está pidiendo una colaboración. Pero cuando se me trata de atacar en términos epistemológicos yo estoy en capacidad de detectar dónde está ese elemento luciferiano, diabólico que pretende derruir mi estructura de personalidad. Yo soy Miguel de South Beach. Lo voy a hacer regreso con otro video.